Continuamos con la presencia del doctor Jorge Galiuti. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Claudio. ¿Cómo estás? Bien. Y vamos a seguir hablando de problemas de columna. Hoy vamos a tocar el tema de lesiones de disco. Así es. Y lo que fundamentalmente se pregunta a la gente. ¿Es quirúrgico? ¿Es verdad que siempre es quirúrgico? No, no. Bueno, esto es muy interesante tu pregunta porque esto no es así. Hoy precisamente vamos a ver algunas imágenes radiográficas de pacientes con lesiones del disco que no son quirúrgicas. Porque si bien el disco enferma no compromete o no lesiona el nervio que en algún programa anterior hemos mostrado por medio de imágenes dónde se ubica y cómo puede ser lesionado. Es decir, si podemos ver la primera imagen, nosotros vamos a ver que hay lumbalgias y radiculalgias o pseudoradiculalgias. Signos radiológicos no inflamatorios sin alteraciones analíticas relevantes y que son una serie de enfermedades o de patologías del disco que no comprometen bajo ningún concepto el nervio. Es decir, el paciente no tiene déficit sensitivo, no tiene déficit motor y lo que es más importante, que ya lo hemos señalado, no tiene evolutividad. Es decir, no va hacia la peoría. Entonces, mientras no exista una patología que involucre un déficit permanente de la motricidad y o la sensibilidad asociado, estamos frente a la presencia de una patología no evolutiva que puede no estar relacionada con el disco, como ya hemos señalado en algunos programas, o con el disco como vamos a ver ahora. Si vemos la siguiente imagen, nosotros vamos a ver acá una hernia de disco que se ha hecho, pero no hacia la zona posterior, donde podría haber afectado el nervio, sino sobre la zona anterior, sobre el cuerpo de la vértebra, produciendo una lesión anterior. Esto produce enorme dolor, rectifica la posición de la columna de manera tal que el paciente queda embarado, produce un dolor somático profundo con irradiación hacia el miembro inferior, unio bilateral, pero que no es una hernia de disco con compromiso del nervio. Por lo tanto, puede ser solucionada sin cirugía. Es decir, con métodos fisiátricos y ortopédicos. En otra radiografía vamos a ver otro paciente. Esta es otra enfermedad del disco. Ustedes ven el último espacio, donde se lo ve de un color mucho más blanco, es decir, el hueso está burnificado, el hueso ha cambiado, su característica, el cartílago del disco ha desaparecido, y aparece una imagen muy negra en el centro, que es el fenómeno del vacío discal. Es decir, ha reemplazado al núcleo, que es una sustancia gelatinosa, por gas. Es decir, se ha gasificado. Esto produce dolor, dolor muy importante, un dolor generalmente que hasta en la cama se manifiesta cuando el paciente gira o rota, y que a veces, mientras va caminando y hace un movimiento de descarga o de sobrecarga, o al bajar una escalera, produce un dolor lancinante con irradiación, que a veces es característica, parece, de un nervio, en este caso sería el quinto nervio, o el primer nervio, de acuerdo a la posición que adopte, y que diría el paciente estar en presencia de un fenómeno de disco con compromiso de nervio. Sin embargo, no hay compromiso de nervio, nosotros vemos en la imagen radiológica, y seguramente si viéramos la resonancia, que no hay compromiso del espacio por donde pasa el nervio. Existen, como en este caso, cuadros dolorosos, muy, muy dolorosos. Esto es lo que se conoce como imagen o signo de Bastrup. Es decir, si nosotros vemos, vamos a ver la siguiente, que es un esquema porque al público le va a resultar más fácil. Vemos como las partes posteriores, que no deben tocarse entre sí, aquí forman verdaderas articulaciones. Así es. Eso impide que el movimiento sea libre, y el contacto en una pseudoarticulación es sumamente doloroso, produce una rectificación o cambio de la postura de la columna, eso modifica la estructura muscular y tendinosa, y genera un cuadro doloroso que puede imitar muy bien, si es unilateral, el de una hernia de disco. Bien. Es decir, lo que queremos señalar siempre en estos programas es que hay que ser muy cuidadosos cuando se tiene el diagnóstico de cirugía de la columna. Claro. Porque gracias a estos programas nosotros hemos tenido una serie de consultas y en donde hemos visto pacientes operados, ¿no es cierto?, que presentan o continúan con la misma sintomatología y a veces agravada por la inestabilidad que se presenta. O sea, que no solamente se operó inútilmente, sino que tampoco ha habido resultado. Claro. O sea, la cirugía es necesaria cuando se produce un cuadro de compromiso del nervio progresivo, evolutivo, deficitario y con dolor incoercible. No hay ninguna duda que allí hay que operar. Pero hay una serie de patologías, como hemos estado viendo en toda esta serie de programas, que deben ser correctamente diagnosticadas para ofrecerles un tratamiento no quirúrgico al cual se puede acceder a través de la traumatología, la ortopedia y la fisiatría, específicamente la rehabilitación, con muy buenos resultados. Bien. Bueno, tener en cuenta que hay una variedad de posibilidades antes que la cirugía y en algunos casos ni siquiera es necesario. Claro, es solamente necesaria, como lo hemos señalado, en el caso específico. Si no, puede ser tratada toda esta patología. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias, Claudio, por la invitación. Seguimos con más tres.